El compromiso se jugó en el estadio Kami Okak de la ciudad de Gaciantep. El primer gol del encuentro fue anotado por el colombiano Andrés Rentería al minuto 21, con una jugada que inició desde el centro de la cancha y luego con una buena maniobra individual capitaliza la jugada. El segundo tanto fue convertido cuatro minutos después por John Córdoba, vía penal, después de que Olivier Ayala recibiera una tarjeta amarilla frente a la meta salvadoreña. Y en el tiempo de reposición, al minuto 93, el número 10 del juvenil tricolor Juan Fernando Quintero logró el tercer tanto para Colombia con un tiro de izquierda que logró derrotar al canserbero salvadoreño. Con esta goleada los cafeteros terminaron en el primer lugar del grupo C con 7 puntos, seguidos de Turquía, que con 6 puntos enfrentará a Francia en los octavos. Tercero es El Salvador, que con 3 puntos mantiene la fe de clasificar como uno de los mejores terceros. Y último y eliminado, terminó el conjunto de Australia con solo un punto. Ahora el equipo dirigido por el Pisi Restrepo, espera a su rival en los octavos de final de este Mundial Sub-20 que se conocerá este sábado cuando terminen de jugar todos los grupos y será uno de los terceros del grupo A, B o F, con el cual Colombia jugará este miércoles 3 de julio a la 1 de la tarde en la ciudad de Trapsom. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!